El Medellín se tomó el estadio de Itaires para celebrar una gran fiesta y al final la mancha roja pudo gozar con el alenado tiquete a la final. No cabe duda que a los jugadores del Medellín lo que les sobra es ganas, hambre. Y eso demostraron hasta el último segundo en la cancha del Itaires. Un juvenil llamado a concentración a último minuto fue el encargado de generar el delirio escarlata. Impresionante lo que hace Dios, esto lo hizo Dios, pues decidió que me metieran hasta esta altura del campeonato y pues pensaba que hice el gol para la final, para estar en la final. No creo esto. El minuto de Dios otra vez estuvo del lado rojo. Eso es bueno, yo creo que eso es primero bueno para toda la gente, para nosotros como jugadores que sabemos de que hacemos muy bien las cosas y queremos darlo todo en la cancha y hoy lo hicimos. Medellín pasó de la incredulidad a la alegría y ahora se encamina hacia el título. Hemos llegado a esta instancia pero también sabemos que hay una responsabilidad, que hemos creado una ilusión y que no podemos ser menor a ella. Contra todo pronóstico el equipo del bolillo se abrió camino a la final, ya se instaló en ella y ahora se jugará ante Millonarios el sueño de la sexta estrella. ¡Suscríbete al canal!